hola hola qué tal a todas en un día tan especial tan especial como es el día de la madre me encanta estar aquí con todas vosotras y desde luego lo único que quiero transmitiros es que se puede ser feliz a pesar de las circunstancias que sólo es cuestión de darle importancia a lo realmente importante en esta vida voy a empezar por presentarme porque parece que si no te presentas así quedas como no sé cómo pues soy ana suárez de anayani.com estoy metida en toda esta movida de internet de si hazte un vídeo que si no sé qué y realmente es que no sabía si me iba a gustar o no 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 tenía muy claro ni dónde iba ni qué iba a hacer pero estoy hoy aquí con vosotras y es lo que me importa no en todo lo que he hecho anteriormente ha sido para llegar aquí con vosotras con lo cual si realmente tenía que estar hoy aquí pues os agradezco a todas desde el infinito que hoy cambiéis vuestro tiempo de estar con vuestra familia por estar aquí conmigo así que gracias espero poder ayudar en algo y espero que no sea una pérdida de tiempo verdad porque nuestro tiempo es muy valioso el tiempo de las mamás es lo más no nosotras cambiamos el mundo cambiamos el mundo a través de la educación de nuestros hijos a través de lo que compartimos con ellos de lo que ellos reflejan como espejo que somos nosotras el núcleo familiar es importantísimo la relación con los iguales es importantísimo pero una madre es una madre con lo cual yo estoy aquí por mi hija no estoy por mí realmente estoy por mi hija porque ella me ha traído hasta aquí para estar con vosotras es así de fácil y quién es mi hija a ver me voy a poner una foto aquí en el ordenador que la tengo aquí debajo del teléfono y yo cuando miro a alguien a los ojos y la miro a los ojos es así de fácil quién es anny pascual a ver si puedo o ya me invade la emoción no anny pascual es ante todo un ser especial es mi hija le diagnosticaron parálisis cerebral a los 13 meses una tetraparaisia espástica con una grave afección hoy en día la ves y dices tú bueno pues es una niña que tiene un problema motórico pero bueno hace una vida totalmente normal pero nunca estás preparada como madre para que te den ese tipo de noticias verdad y nosotros realmente sí estábamos preparados porque éramos conscientes 13 meses que tardaron en darnos el diagnóstico no lo típico que te tienes que encontrar con todo tipo de profesionales que te dicen todas las cosas del mundo pero nosotros éramos conscientes de que allí había un problema pero no nos hacía literalmente ni caso no era normal que aquella niña no sujetara el cuello no era normal que babearan o contraran el babeo no era normal la espasticidad que tenían las manos y en las piernas brutal o sea que nosotros el problema realmente sí éramos conscientes de él lo que no teníamos era el apoyo de nadie para poner lo antes posible solución a ese problema y ahí empezó también parte nuestro crecimiento personal el ser conscientes de que necesitas a alguien a tu lado que haya pasado antes por tu misma experiencia y que te ayude a acelerar la curva de crecimiento con lo cual te ahorras muchísimos problemas te ahorras mucho tiempo que es muy importante y ese fue digamos el primer aprendizaje de todo aquello nosotros sabíamos que algo pasaba habíamos estado en numerosos profesionales que nos negaban la evidencia pero insistíamos, insistíamos hasta que llegamos a uno en el que nos dijo o sea no me puedo creer que nadie haya visto esto es una realidad y ahí nos vino el diagnóstico de parálisis cerebral y yo como lo sabía me lo tomé un poco como fuerte como venga yo puedo con esto y nada bien estaba a gusto entre comillas con el diagnóstico porque podía tomar acción era así de fácil yo hasta entonces estaba paralizada como diciendo bueno pues igual es un proceso de desarrollo que tienes más lento que otros niños pero de eso nada que yo se trabajaba o no iba y nada a partir de ahí pues yo que tengo inquietud por aprender fue un camino duro pero que iba yo creciendo a la vez que iba aprendiendo que quizás los demás no tenían toda la información y ese es el resumen de todo el camino y viendo quién tiene la información y quién no la tiene quién tiene los resultados y quién no los tiene y realmente acompañada de esa parte intuitiva que tenemos la madre de instinto básico de de proteger a nuestros hijos ¿no? tuve la fortuna también de que Annie es una niña muy especial y enseguida comunicaba esto no no va bien por aquí pero yo buscaba la alternativa no importa siempre hay una alternativa siempre hay un plan B con lo cual pruebas que no estás a gusto pues a buscar otra cosa y nosotros cuando nació Annie vivíamos en Salamanca y después nos trasladamos a Madrid y en Madrid seguíamos trabajando duro y a través de las revisiones habituales de parálisis cerebral llegamos a un diagnóstico de una enfermedad rara aquel día sí que tuve la reacción fuerte 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 porque yo no podía creer que aquella persona que tenía enfrente me estaba diciendo que además de que mi hija tuviera una parálisis cerebral una tetraparesia además de eso y nada que ver con eso tenía una de las llamadas enfermedades raras con un caso muy complejo y con muchas enfermedades asociadas y era como o sea que me ha tocado yo siempre digo me ha tocado la lotería dos veces esto es lo nunca visto y ahí entramos en en una racha mala una racha mala porque digamos que ya nos habíamos habituado a que nuestra vida fuera una condición asociada a la parte motórica de Annie pero realmente no existía esa parte de sufrimiento esa parte de de dolor ¿no? era algo que lo llevábamos bien o sea la vida en una silla de ruedas puede ser totalmente normótica si quieres cosa que no queríamos pero si quieres puede ser totalmente normal bueno pues ahí estábamos nosotros con Annie con sus problemas y eso es lo que nos hizo despertar despertar como todo abres los ojos miras y dices aquí no me cuadra la información que nos están dando esto aquí no tiene que no haber algo más porque siempre hay algo más alternativas búscalas que las encontrarás sino algo mejor y abrimos los ojos y miramos es que en la vida solo hace falta eso abrir los ojos y mirar porque si no al fin y al cabo lo que haces es ir ciega ciega a lo que te dicen no eres capaz ni de pensar por ti misma ni de sentir por ti misma estás en un estado que no que no te permite crecer y ver la verdad entonces a partir de ese diagnóstico la vida nos cambió tardó un poco porque es un proceso pero nos cambió para muchísimo mejor a toda la familia o sea fue la puntilla para decir uff creo que hay algo en otro sitio y a partir de ahí pues buscamos soluciones a nuestros problemas en diferentes campos que Ani estaba debutando en diabetes y tal pues vamos a probar con la stevia y ahí andamos de luna de miel desde los ocho años cosas que que dices tú deberían de estar al alcance de todos es que están al alcance de todos solo que tienes que aprender a mirar a ver ver más allá de lo que te dicen a informarte a formarte y yo siempre digo lo mismo formarte informarte y estar ahí siempre y aprender todos los días algo nuevo en casa no me van a venir a buscar a decirme oye quieres esto no simplemente miro y cuando veo a alguien que me da ejemplo que ha hecho ha pasado ya por lo que yo he pasado porque no soy la primera ni seré la única y tiene los resultados pues tú como lo has hecho que yo por probar no pierdo nada así que nos lanzamos en todo ese mundo apasionante de terapias alternativas que a veces la gente confunde con cosas raras pero una terapia alternativa simplemente es una terapia diferente a la que hace normalmente todo el mundo ¿no? es diferente pero no es por eso ni algo ilegal ni alegal ni nada de nada simplemente es diferente y y nos cogimos a todas esas cosas nuevas que desconocíamos y todavía nos iba dando unos resultados inesperados pero maravillosos y ahí llegó la felicidad nosotros poco a poco digamos que buscaba todo el equilibrio ¿no? y en el momento en que estás donde quieres estar con quien quieres estar y tienes los resultados esperados es mucho más fácil ser feliz mucho más fácil ser feliz que si estás con las personas que tienen información parcial digamos ¿no? y que realmente no han pasado por lo que tú has pasado por eso para mí el testimonio de una madre es incuestionable porque estás hablando de su hijo o sea su hijo es mi hija mi hija es su hijo todo lo que sea bueno para mí es bueno para ella entonces no es no es una profesión no es una forma de de ganar dinero no 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 es que simplemente ser madre y poder compartir con otras madres tu experiencia es fantástico fantástico y nada esa esa soy yo soy la mamá de Ani y vuelvo a mirar aquí a ver todo lo que tenía así un poco preparado para no perder el hilo para contaros aquí largo y tendido porque si no me enrollo que no veas pero tampoco me gusta tener las cosas así preparadas como una presentación no no a mí yo hablo desde el corazón hablo sin filtros hablo desde el amor básicamente y ahora os voy a contar un poco quién soy yo así en plan un poco más largo digamos ¿no? yo soy Ana Suárez y en el día de hoy ahora soy una mamá maestra ¿por qué? porque estudié magisterio me gusta me gusta la educación últimamente me estoy dando cuenta de que todo el mundo piensa que puede transmitir a los demás que puede educar a los demás sin ningún tipo de base y pues no a las personas tienes que llegar por una forma o por otra ¿no? y cuando por ejemplo se trata de cosas técnicas qué importante es saber cómo aprende el que tienes enfrente porque es que si no ¿a quién le enseñas? no sé es una reflexión ahí como mamá maestra ¿no? de que lo primero que tiene que ser un maestro es empático y saber quién tienes enfrente y cómo llegar a esa persona porque cada uno somos diferentes y entonces tienes que ayudar a que esa persona llegue al conocimiento por sí misma con tu ayuda porque si haces una lección magistral una ponencia magistral habrá personas a la que les llegue no digo que no pero el aprendizaje el interiorizar todo viene del trabajo de uno mismo me corto del rollo educativo pero que es importante saber quién es tu maestro y saber si ese maestro realmente quiere que tú aprendas porque si quiere que tú aprendas es imposible que no lo hagas va a llegar va a bajar el estándar el estándar el estándar hasta que llegues ahí entonces elige bien tu maestro para no perder tu tiempo eso es muy importante esa soy yo como mamá maestra ¿no? después también soy mamá ecológica ¿por qué? porque dentro de todo este mundo nuevo al que abrí los ojos estaba el tema de cuidarse del cuidado todo empezó por el cuidar al cuidador es que tienes que cuidarte porque tu hija al día de mañana estupendo pero a la vez que la cuidaba ella iba aprendiendo a cuidarme a mí y lo que era buena para ella era bueno para mí entonces como mamás tenemos que ser conscientes de que no vale dárselo todo a ellos ellos son felices porque nosotras somos felices entonces para ser nosotras felices también tenemos que cuidarnos cuidarnos en todos los campos después hablaremos de ello pues eso es mamá ecológica nosotros empezamos hace ocho años una alimentación consciente una alimentación basada en productos ecológicos o sea normalmente te confunden con un vegano con un vegetariano nada que ver es simplemente evitar la toxicidad en la alimentación hacemos también una dieta disociada en la que intentamos que el sistema digestivo trabaje lo menos posible y ayudarle a nutrirse y evacuar y todo con productos eso comemos carne comemos pescado es que hacemos una alimentación normal normal lo que pasa que evitamos los tóxicos con lo cual nuestro organismo no tiene que eliminar y todo el trabajo que utilizarían otras personas en eliminar en nuestro cuerpo lo utiliza para otras funciones y para nosotros es importante en el momento en que por ejemplo en el trabajo de allí la parte motórica lleva mucho digamos es el centro de toda la energía que queremos conseguir con lo cual evitemos darle más trabajo el necesario al cuerpo en otras áreas y desde aquí animo a todo el mundo a probar por favor porque es que la gente tiene volvemos a otros mala información es que siempre se resume lo mismo mala información una vez que pruebas y dices tú jolín si es que me encuentro mejor puedo cuidar mejor resulta hasta más barato porque llevo una alimentación totalmente natural con lo cual evito todo ese consumismo asociado a la alimentación no sé solo hay una forma de saber los resultados y es ponte una fecha voy a estar seis meses con alimentación ecológica profesionales infinitos hoy en día te pueden ayudar diría que en cualquier sitio porque con un poco de información hay mucha gente que lleva una buena alimentación entonces prueba durante seis meses si ves que te suponen más problemas que beneficios si ves que no es lo que tú quieres pues por lo menos seguro que algo siempre te queda y dices bueno pues de esto puedo prescindir en la vida pero de esto no esto quiero que forme parte de mí pues es simplemente un experimento y de ahí viene mamá ecológica después soy mamá especial evidentemente porque ya os he presentado ahí está y nada más que añadir al respecto todo lo que supone adaptaciones lidiar todos los días con ciertas situaciones ¿no? una mamá especial ya me entendéis y de ahí de esa condición de mamá especial surge mamá terapeuta bueno mamá terapeuta es mi querida Sonia Castro un beso un beso que fue esa mano esa mano que os digo yo que coges y dices tú como lo has hecho o sea impresionante tus resultados ¿dónde voy? ¿qué hago? ¿dónde me apunto? entonces ella es la auténtica mamá terapeuta la que ha creado el concepto de trabajar la terapia en el hogar como mamás y la verdad es que ha sido una de las decisiones que todo el conjunto ¿no? nos lleva a lo que somos hoy pero dar con la llave con la llave que desatasca uno de esos grandes conflictos es importante con lo cual mamá terapeuta se resume a hacer terapia en el hogar nuestra terapia implica el trabajo de la fascia y la fascia realmente es el tejido conjuntivo que tenemos todos que va desde la cabeza hasta los pies y que al estimularlo ¿no? se produce una reacción una reacción positiva por supuesto y ahí estamos trabajando día a día no solo ha mejorado la parte motórica espectacularmente sino que también esa fascia recorre todos los órganos ¿no? incluso penetra en el hueso o sea que realmente cuando cuando esto salga a la luz a nivel sistémico va a ser uff va a afectar a toda la medicina yo creo porque abarca muchísimos campos ¿no? todo lo que sea un beneficio a nivel digestivo a nivel motórico a nivel de que funcione mejor las conexiones cerebrales ¿no? es algo que está todavía muy en pañales por decirlo así pero que cuando salga a todos los campos va a influir muchísimo en nuestras vidas de ahí agradecer eternamente que si bien los deportistas de elite ya están llegando a esto ¿no? y ya lo conocen y lo utilizan es que nuestros niños especiales puedan tener acceso ya hace muchos años ya os cuento yo que llevo camino de los 10 casi ¿no? a esta a este tipo de terapias eso es maravilloso eso es que hay personas en este mundo que realmente saben lo que es el amor ¿y qué más os cuento? pues me queda básicamente lo que hoy he venido de hacer aquí ¿no? que es Mamacripto y a ver cómo lo explico así para que me entendáis más Mamacripto nace de la idea de intentar ayudar a otras personas para que puedan tener un estilo de vida saludable entonces yo ya llevo muchos años implicada en poder ayudar a los demás con una orientación muy básica y siempre buscando el profesional adecuado para que otras personas puedan realizar el mismo crecimiento que he realizado yo en todos los campos siempre de la mano de un profesional pero lo que hablamos siempre alguien te tiene que llevar de la mano porque si no hay demasiadas piedras en el camino que a veces te hacen desviarte entonces yo siempre siempre he sido conejillo de indias por llamarlo de alguna forma no yo si voy a recomendarte algo es porque estoy dentro porque veo los resultados porque tengo los resultados y entonces comparto mi experiencia y cada uno después elige o sea es así de fácil no mira por mi circunstancia vital en este momento pues no me parece que ese sea el camino estupendo y cuando te dicen yoana ya no sé qué hacer yo estoy ya metida en lo más abajo que puedas estar como estuve yo y necesito agarrarme un clavo ardiendo pero es que hay muchos clavos ardiendo entonces como ya muchas mamás hemos pasado por esos caminos pues yo te enseño mi clavo y tú eres el que decide si lo quieres o no lo quieres yo te digo mi verdad como me ha afectado a mí y los resultados que he tenido y entonces a veces surge la magia y no siempre digo que que los milagros no existen pero la magia sí porque la magia está en las manos del hombre entonces tú tomas acción tú te responsabilizas de tu vida porque si yo te digo que a mí la alimentación ecológica por ejemplo me ha cambiado y me ha traído todos estos beneficios tú decides cómo te puede afectar a ti si yo te comento que la terapia como yo entiendo el responsabilizarte que los milagros no existen tienes que ser consciente constante con rutinas para poder llegar a esos resultados yo no solo te voy a mostrar mis resultados sino cómo he llegado ahí pues en mamá pasa lo mismo yo me embarqué buscando un sistema alternativo porque todas mis mamás mi grupo de mamás me decían sí Ana estupendo la comida ecológica vaya cambio guau tal o sea ya es incuestionable no sí Ana la terapia guau otra cosa incuestionable ahora el problema venía por cómo cubrir todos esos gastos no porque tienes que tener en cuenta que va desde silla de ruedas pañales terapias comida un un sueldo de una familia normal cuando se ve absorbido por todos estos gastos es imposible o sea tienes que elegir y yo llego un momento en que era como si os muestro que tengo resultados pero vosotros no podéis tener lo mismo porque tenéis que elegir y para mí eso era era una búsqueda una búsqueda donde puedo yo conseguir que mis mamás tengan mis resultados ya después tú decides si quieres irte de vacaciones a la playa y esas cosas es una decisión totalmente propia pero que no sea algo que te frene en la vida en no tener una buena educación financiera para poder llegar a cubrir todos esos gastos que supone una vida saludable entonces igual que eso que trabajamos la educación para la salud trabajamos la educación emocional llegó el momento de trabajar la educación financiera y la cuestión es que los vehículos tradicionales digamos que era difícil llegar a capitalizarse para poder ver el resultado ¿no? es algo mucho más lento que tienes que partir de una inversión a veces mayor y de repente se cruzó en nuestras vidas que venía a España Robert guiyosaki si no sabe quién es Robert guiyosaki pues es tan fácil como ponerlo y buscar padre rico padre pobre etc etc y yo fui allí un poco como bueno voy aquí a como a tomar apuntes como que no las tenía todas conmigo de que yo fuera capaz de entender aquello y de sacarle algo a un claro y me vino como siempre ¿no? todo encima y observando que la educación financiera es o como cualquier otra cosa más es otra alternativa más quiero quedarme con lo que siempre he vivido con lo que siempre me han enseñado o miro fuera ¿no? y que alguien me lleve de la mano para poder aprovechar todo toda la parte de finanzas y en Robert guiyosaki el mayor aprendizaje fue otra vez porque es que siempre es lo mismo siempre es lo mismo el amor yo allí fue como vale puedes hacer esto esto hacer esta inversión hacer lo otro pero si no lo haces desde el amor los resultados no vienen y entonces no me lo esperaba no me lo esperaba yo veía allí gente que venía del mundo de los negocios que se había leído todos sus libros como Anil claro porque le encanta Robert guiyosaki yo veía allí un perfil de gente que en principio no tenía nada que ver con lo mío que había llevado años en temas eso naturistas alternativos costa la relación con el dinero yo como en casa siempre ha sido mi marido Manu te adoro el que se ha encargado de la parte financiera ha sido él quien nos ha educado ha educado Ani desde pequeña y a mí me ha ido educando con el tiempo porque mi relación con el dinero no no era suficientemente buena digamos así entonces en el evento de Robert guiyosaki no solo conocimos a todo el equipo muchísimas gracias después el universo resulta que que uno Guga un beso fuertísimo en cierto momento se une en Chile con mamá terapeuta Guga que nos abrió las puertas del evento Robert y yosaki bueno esas cosas que te empiezan a pasar en la vida que dices tú qué pequeño es el universo cómo las buenas personas se atraen entre ellas en esa magia y cómo todos buscamos el mismo fin que ser felices y cuando te unes a esas personas qué fácil es ir adelante qué fácil es compartir qué fácil es crecer qué fácil es aprender ¿no? y te das cuenta de que al final siempre están las mismas personas ¿no? tú vas eligiendo sitios y cuando llegas dices ya sabía que ibas a estar aquí porque aquí es donde te están dando ese amor ese amor infinito entonces se mezcló ahí una cosa un poco rara como hey que yo venía aquí a educación financiera tal no sé qué y dices que no que no que no que aquí has venido a aprender otra lección más otro escalón más a subir otro escalón que no